A la primera persona que me ayude a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy alto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar El oro pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Pero a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para qué ¿Qué voy a hacer? Nada ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo de que te siente cuando ya no sientes na' Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuando más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy alto de perderte Y a la primera persona que me llegue a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas, qué mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto se pesa su fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe mi Dios, donde no existen verdades Y es todo tan relativo como que estamos aquí No sabemos pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Y es que A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Niña tú lo ves tan fácil hay amor Pero es que cuando más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Yo no digo que sea fácil pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar Ni siquiera dónde estar Camino sin rumbo pico Ni siquiera dónde estar Para abajo, para arriba, dime dónde debo estar Ni siquiera dónde estar Roberto sin cesar, él no sé dónde estar Ni siquiera dónde estar Tú eres la rueda Dios a ti Dame luz Dame luz Ya verá Llego Michel El buen no Música 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 ¡Gracias!